Y es más grande su pena Dicen que no guardo duelo y orona Porque no me ven llorar Dicen que no guardo duelo y orona Porque no me ven llorar Hay muertos que no hacen ruido y orona Y es más grande su pena Hay muertos que no hacen ruido y orona Y es más grande su pena Ay, de mí llorona Llorona, llorona, llorona Llorona, llame el río Ay, de mí llorona, llorona, llorona Llorona, llame el río Tapame con tu rebozo, ay, llorona Porque me muero de frío Tapame con tu rebozo, ay, llorona Porque me muero mon Está country, ay, llorona ¡Oh! Como te llorona Su completamente En su塔 Excel, mi llorona Están Y Ay, de mí llorona El Sen iste O Y Cole Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Llevadas llorona, que la Virgen te vení, ay de mí llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay de mí, ay de mí llorona, 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 llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste llorona, que no dejaré de quererte. Ay de mí, ay de mí, ay de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!